Esto va a apagir a flow gente también, tío. Eso está bien, eso está bien. Ya es de los 90. ¿Puedes ir a Google? No, no, no. Ustedes deberían darles como 10 segundos. ¡Tú horas, tú horas! Mira, tú sabes que están paradas allá. Ya no, para llover más o menos lo que hagas. ¡Mentira! Era para hablar con los carros de la vuelta. Ustedes deberían darles un segundo para que no llame un primo o alguien que sepa... ¡Dique, díkelo Lifeline! ¡Dique! ¡Un Lifeline! ¡Un Peti Peti! ¡Te cuela 10 segundos para que llame un primo! ¡Ya lo sabe! ¡Yo no tengo una gente así desconfiado! ¡Me coja el teléfono de una vez! ¡Dique, te coja la conferencia! ¡Dique, jeló! ¡Si yo vi que dependiente de gente, mi loco! ¡Me jodí! ¡Ahí está! ¡Mi amor, mira que tú sabes quién es Lincoln Abram! ¿Quién? ¡Lincoln Abram! ¡Ahí, cool! Flow, flow, flow! ¡All right! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Pero tú! ¡Pero ya! ¡No, bacán! ¿Y qué? ¿Tú crees que todo es mentira? Es que... ¡Ella no está supuestamente estar ahí! Lo que yo estoy mentiendo... ¡No! ¡No! ¡Tú quédate ahí mismo! ¡No! ¡Quédate ahí mismito! ¡Claro! ¡Acerca este micrófono un poquito! ¡Ay, mamón! ¡Acerca micro! ¡Ay! ¡Involucre.net! ¡Ay! ¡Involucre.net! ¡Ay! ¡Viste! ¡Ahí se fue! ¡Su cámara es esa! ¡Esa es la cámara de todo el mundo! ¡Ay! ahí que tú quemas los tigres nosotros quemamos los tigres aquí y ahí los quemamos toditos y queremos quemar juntos este es el único programa que se llama Los Curos pero tú sabes lo que sucede Los Curos en un lugar que sí damas y caballeros niños y niñas por cada aplauso estamos aquí candente de noche temprano y de tarde claro que yes oye tenemos un tigre aquí que él es música él es música tú sabes que yo me estaba preguntando ¿qué significa ser la música? ¿significa ser las notas? ¿significa ser los instrumentos? ¿significa ser la letra o la composición de ella? ¿significa ser el mondongos de la música? toda esa vaina tirando una joya y guap tenemos aquí a ¡Churria de la casa! ¡Viva, baby! el tipo de música aplauso para el muchacho ¿qué es lo que es mío? ¿qué es lo que es? espérese, espérese, espérese no podemos dejar este pensamiento de mí diablo aquí tenemos a la jirafa del movimiento de New Jersey aquí tenemos a la jirafa aquí tenemos a la jirafa va a seguir va a comenzar va a comenzar tú viste tú viste aquí no hay movimiento tú viste la curva y la vacío en la zaraza a ver dime, Julio ¿qué es lo que es? tranquilo, aquí viendo que usted es tan bacano aquí me gusta uno trata uno trata me dijeron a mí que el muchacho no bebe sí me dijeron a mí no, porque checa lo que sucede aquellos que ven nuestros podcasts están muy al tanto de que yo soy de una persona que no dejo que alguien se vaya aquí sin beber no es verdad pero debido a esas situaciones hoy hoy me voy a step back igual a que Julio se vaya sin beber pero espera pero, pero, pero esa bebida no se queda sin beber claro que no nunca yo si Julio y Real pierden en nuestro trivia game mentira, mentira, mentira porque él está bebiendo ah, pues Real Real debería beberse los dos yo creo que sí sí oye si ese tuyo él se bebe los dos Diablo Real te involucras te involucras en Real quiero que te andan dos ice tí óyeme vamos vamos a comenzar de esta manera Julio ¿cuándo tú comenzaste a hacer música, amigo? desde que yo tenía yo leí el Wikipedia pero no te lo voy a decir ahora dale, dale, dale yo comencé jovencito, mano yo comencé cuando tenía como así full, full que me puse como después de los 14 años ¿qué fue lo que te como que te prendió ese fuego yo quiero hacer música yo quiero ser artista ¿qué fue? una canción una artista no, no, no comenzaste a tocar guitarra qué sé yo yo siempre tenía como o sea si te soy 100% honesto por donde empezó la vuelta cuando niño cuando yo era súper chamaquito te estoy hablando 6, 7 años ya yo tenía mi entonación y mi cosa de niño tú sabes cosita de niño y una vez en la escuela estoy yo no sé si era no sé tarareando que era lo que yo estaba haciendo y una profesora se llama ella Mrs. Williams yo estaba como en tercero algo así de primaria me dice ella oh you can sing you can sing yo estoy pensando yo estoy pensando que es una buena clase todo el mundo porque yo lo hago eso trancado en mi cuarto yo pensaba que era algo normal me dice no tú tienes algo eso se llama talento me dice ella y yo digo ok ya cuando yo fui creciendo yo me enteré que yo era adoptado yo me entero que yo soy adoptado y yo lo que dije ya a temprana edad como los 12 años que estaba un poquito más maduro voy a tratar de ver que tanto yo puedo desarrollarme en la música y vaina para tratar ese famoso para ver como yo encuentro mi familia biológica aunque yo tenía ya o sea yo tengo un amor increíble por la familia por mi otra familia que también mi familia lo adoro y lo amo todito pero mi meta de yo ser cantante era ser tan popular o tan famoso que mi familia biológica me viera por televisión en cualquiera le dijera ese fulano lo encontramos y que ellos me buscaran a mi ellos me encontraran porque yo no tenía idea de como encontrar yuriel como fue ese momento en cuando tu te enteras que eres adoptado a que edad fue 12, 13 años 12, 13 años que cual eran los pensamientos cual era el sentimiento en ese momento cuando te enteras tu te pones rebelde tu sabes tu te pones rebelde obviamente parte de tu inmadurez tu te pones rebelde con tus padres porque tu no entiendes hay muchas cosas que tu no le entiendes tu sabes crear un muchacho conlleva mucha responsabilidad y más que un muchacho que en verdad no es tuyo aunque después ya esa gente te cogen ese amor tu sabes como que son tu sabes los papás suyos son esos tigres que están ahí desafortunadamente mi papá murió el año pasado Dios lo tenga en la gloria mi mamá murió hace pocos días mi mamá murió mi mamá fallecida hace pocos días que Dios la tenga saludos para la doña y perdón oye cuídenos a todos estamos velando por el suyo ayúdenos nosotros también ustedes son bacanos ustedes son bacanos porque eso está hecho y derecho yo ya entonces en el en el momento sabes yo muchacho en fin yo lo que me puse fue rebelde yo lo que quiero saber quién es tú sabes uno haciendo de que su melodrama y su vaina sin saber que en verdad los papás de uno son los que están ahí son los que están ahí obviamente ya para ser yo encontré mis padres biológicos yo los encontré y no me puedo quejar de ellos en verdad tú sabes ellos me explicaron la situación y todo bien nos llamó bacanísimos gracias a Dios hemos podido recuperar el tiempo no que se perdió porque yo no puedo decir que se perdió porque yo tuve una familia bacanísima que habló conmigo pero no nos pudimos conocer en ese trayecto de tiempo para hacer el cuento corto pero no de ahí fue que vino la vuelta yo quería ser tan popular y tan famoso que mi familia biológica me viera y dijeran te voy a decir una cosa yo tuve una profesora que me dijo una vez que yo pudo cantar de su loquera no la diferencia es que la mía tenía razón gracias amigo gracias amigo no 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 él se mete en esa rubia y tirándole pelada la falta de respeto que existe en este show conmigo mira atención pero que chequea pero chequea pero chequea tú sabes quién es Beco del vacío de la mañana Beco es un un artista que tiene experiencia tiene récords ¿cuál coño tiene Beco? Beco Beco está yo creo que Beco está quizás en los 40 y picadas 50 y picadas pero Beco Beco ha dicho que yo puedo entonar y que yo puedo oye yo aprendí algo en el trayecto de educarme musicalmente yo aprendí que el que tiene garganta tiene posibilidad de cantar si tú tienes garganta y tú puedes hablar tú tienes posibilidad de cantar y garganta si tengo lo que pasa es que tú tienes que obviamente entrenar tú sabes entrenarte y educarte yo me entreno durísimo cuando estoy en el baño cuando yo pongo mi Ana Gabriel durísimo el más bacano de tu distrito ok vámonos vámonos un chin para tu juventud tú te criaste aquí o te criaste en Santo Domingo o te criaste yo me crié aquí y allá eso no es mentira eso no fue lo que yo oí yo oí que usted nació en el verón y después se crió allá pero cuando usted tenía como 3 o 4 años eh a verlo claro yo nací aquí ajá cuando yo cumplí 9 años me llevaban para Santo Domingo ok yo cumplí los 10 en Santo Domingo de ahí para acá siempre venía que de verano volvía para atrás y verano para atrás pero ya cuando cumplí creo que fue 17 o 18 por ahí vine a quedarme después volví para atrás enamorado tú sabes volví para atrás después volví yo tenía un vaivén de allá para acá muchachos el aeropuerto era tuyo la familia me metería oye yo tenía la familia jarto mi loco con los huevos que yo ponía y la baja tanto yo y venía pero voy para acá para acá que yo me metí cuando tú estabas en Santo Domingo porque aquí no creo que tú hiciste ninguna loquera cuando tú estabas en Santo Domingo de 10 a 14 me dijiste con el grupo de tu amigo todo loco wey fulanito fiesta fiesta en que a donde a donde tú vivías en Santo Domingo allá en la república en Lucerna en la capital ok ahí hay problema tú me entiendes que tú hacías allá con el grupito tuyo que fastidiabas al barrio completo que decías viene esto loco a hacer la vaina esta mary nosotros molestábamos pilas porque hacíamos mucha bulla nosotros teníamos un tigre cuando salíamos del colegio ahora que hacíamos hacíamos los coros de cantadero y de fritalia porque yo tuve una tapa que yo quería ser más rapero que el lápiz yo tuve una tapa mi loco que ni lápiz ni vicosí se me pegaban a mí un desastre entonces nosotros nos juntábamos en una equinita a improvisar y a cantar canciones que estaban sonando en ese entonces y vaina tú vas a ser Didillo vas a ser Volta y tú vas a ser Fulano pero también tiraron los freestyles y la vaina loco y tú sabes que ese tigre tiene que ese tigre tiene que acordarse de mí todavía manito no parado no hay un grupito cuatro, cinco, seis tigres y que a rapear y a cantar y va en delante de la misma casa el mismo tigre todos los días como por cuatro años mi loco que callo solo que tú tienes ese callo manín ese tigre salió un día y dijo miren yo espero que el día que usted sepa cualquiera de ustedes sepa por lo menos me mencionen desgraciado todito yo no sé como se llama el tipo pero si usted está por ahí estamos ativos estamos ativos ahora hablando hablando de grupos yo sé que yo sé que estamos aquí entrevistando al mío pero Real tiene ahí sentado yo creo que sabe la historia es real también vamos a ayudarnos ahí yo pensé que este material era un papel no, no, no teníamos delivery nomás di que rellenando un espacio Real, Real tú naciste aquí tú naciste allá dame un chingo de tu historia ahí y después nos vamos para que tú me digas un cuento de eso lo que es porque tú tuviste que sepa de lo que era no, yo nací yo nací allá en Santo Domingo en que lugar Real es de nosotros yo, Real disculpa no es Real retracto todo lo malo que yo he dicho ustedes son los mineros claro que yes claro que yes yo soy de Vierna en los minas nosotros le damos para allá en bicicleta de allá de Lucerna para allá para los minas pila y pela me dijeron a mí no, para los minas para allá iba yo derechito al otro día cuéntame, cuéntame cómo fue tu crianza allá en los minas me imagino yo que duraste un rato allá en verdad yo vine bien pequeño en Estados Unidos como a los 6 años entonces de ahí para adelante tú sabes el juego del ping pong eso era patrín para adelante conmigo por bueno o por malo por lo dos tú sabes el famoso castigo que le dan al dominicano que te autodeportan para tu propio país muchas gracias para darte golpes para allá a mí me dieron una doble deportación me deportaron para Santo Domingo pero también de la capital mandan para San Pedro el toto el día eres tosto nosotros nos mandamos en Atomayor nosotros nos mandamos para la capital después nos mandamos para Atomayor el rey un chismas para allá un chismas para allá mierda y qué hacían ustedes allá qué hiciste tú aquí espérate qué hiciste tú aquí que te mandan para allá aquí loco yo era como como el payaso de la clase entonces no pero no pero yo hice una loquera en ocho grados estamos hablando había un hallway en la escuela 339 en el bron todavía me acuerdo había un hallway un pasillo entonces una escalera de este lado y otra de ese lado y había una alfombra así como la que ustedes tenían y cuando el profesor venía el verdadero jalón el tigre no pero ya tú te estás pasando manito porque cuál cuál fue la necesidad de tú y si deme yo ojalá este alfombro después que el tigre cayó fue que me pregunté y después y a los profesores no le pagan tanto para estar jodiendo jodiendo con muchachos así explícame había un grupito que lo tenían en su sobra él era un profesor puertorriqueño ah pues tú lo que fuiste dichoso eso es lo que no te aprendió ahí mismo no pero que era un tigre demasiado manso loco por eso no me había aprendido él se llamaba profesor apellido Vélez y yo tenía un panito tú sabes ese componente tuyo yo decía apágame la vela y él decía velorio y yo te voy a hacer un mambo en la clase apágame la vela velorio apágame la vela velorio y la gente y ese profesor venía así mira y eso era todos los días mi mamá en la escuela y en la escuela y en la escuela y tú santa que me llegó mi deportación te mandan para allá directo con lo que le hacía cerca te mandan que te mandan para allá no verdad mucho duraste tú que no te fuiste porque dime explícame bueno el tipo era fraquísimo ok ahora Yuriel háblame de ese tiempo cuando tú eras parte de un grupo yo sé que nosotros somos somos super fanáticos de CNCO que es un boy band y sé que eso viene con fanaticada pero viene también con mucho aprendizaje no verdad háblame de ese tiempo cuando tú eras parte de este grupo Marín yo hice yo fui parte como de tres grupos uno de esos grupos se pegó recuerdo yo en un tiempo cuando yo me salí tú sabes yo me salí solté eso en banda yo les voy a decir de qué grupo cómo nosotros empezamos todos juntos y vaina y qué sé yo cuánto y después seguimos por ahí pero tú sabes grupito infantil así que yo quería hacer de qué vaina nosotros queremos hacer lo próximo voy a tribo ahí estaba yo de papillanos y de todo nada no fui para ningún lado nos guayamos todos seguimos en otro camino después cuando yo entré cuando le estoy contando lo de la vuelta de allá de Santo Domingo que nos parábamos frente a la casa del tigre saludos al tigre de nuevo saludos joven ahí ya éramos parte de un grupo que pasa ese grupo o sea que cuando tú eres carajito no todo el mundo como que coge la música y dice en serio que sé yo cuánto había un área estaba el área de nosotros que estábamos nosotros que éramos de Lucerna y estaban los tigres de Alma Rosa y estaban los tigres de Lomina Lapis Charley Family Familia todos esos tigres para allá en Alma Rosa y en Lucerna había un coro de tigres que cantaban más música comercial R&B reggaetón y vaina en Lomina estaba el Lapis Charley Family hablando de que te guarda tú sabes tú sabes por ahí nosotros estábamos en otro flow nosotros estábamos en R&B porque escuchábamos otra música en Alma Rosa estaba Tiguayés Ale V Big O Cajablanca todos los tigres eventualmente ellos crecieron más que los tigres del barrio mío yo y el paname hicimos la diligencia y dijimos hablamos después brinca en el charco brinca en el charco durísimo porque los tigres no estaban en nada y ya de aquel lado los tigres están como medio prendidos porque hubo un tiempo que te voy a decir a Les B yo no sé si aquí se sintió ese ki no sé qué tanto tiempo ustedes tienen aquí pero hubo un tiempo que te voy a decir a Les B fueron a romper que creo que el tema se llamaba yo no recuerdo como se llamaba pero tenía un tema eso era cuando el batalló antes del batallón antes del batallón porque salió de la comisión si cuando cantaba Alex Big que se metía lejísimo por allá exacto el loco entonces en ese tiempo nosotros frenamos para allá para Caja Musical para la casa de Steven y comenzamos a dedicarse el coro con los tigres ya van a ir a grabar qué sé yo cuánto ellos cuadraron un mixtape se iba a llamar o se supone que el mixtape se llamaba el batallón era un mixtape pero en el lap a grabar porque el lap en ese momento yo no te puedo decir porque yo nunca tuve de que supe el contacto con él pero el lap yo sé que estaba falta de de un ingeniero un lugar donde grabar yo no te voy a decir no él estaba buscando no cayó ahí no lo conocí tanto así él cayó allá yo me acuerdo de los tiempos él comenzó a grabar allá pero yo era de los chamaquitos que ya estaba bajando para allá antes de él llegar entonces dijeron no vamos a coger vamos a hacer un álbum que se llama el batallón un mixtape era primero y adentro del mixtape estaban todos los tigres que bajaban al estudio después el batallón se pega o sea como grupo se pega que andaba todo el mundo digo un polo chef negro qué sé yo cuánto ya nosotros teníamos temas todos juntos nosotros no fuimos en esa cola el panita mío y yo sucede que cuando la vaina se da más que los tigres se comienzan a pegar porque el batallón era yo no sé si ustedes se recuerdan de los rangers que cantaban dembow sí 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 esos tigres eran batallón el batallón era grande mi loco cuando terminaron a conocer el batallón ya el batallón era grande y antes de ayer era que era grande lo habían pelado ya lo habían pelado ese coco entonces el pan amigo me jala saludo de lo mismo me dice loco me voy a salir del coro porque era un coro no era de un grupo pero después se dominó como grupo me decimos voy a salir del coro porque aquí hay demasiada gente compadre no va a haber espacio para nosotros brillar yo en ese momento yo le daba más prioridad a la lealtad que a la inteligencia emocional de yo hacer mi diligencia entonces yo cogí al pana decirme eso dije yo no yo llegué con el mío yo me voy con el mío me salgo del grupo también yo llegué con mi loco me tengo que ir con mi loco yo oye bobits los tigres perdón que te estoy cortando pero uno seguro tú no pensabas que se iba a llegar más tampoco que voy yo a pensar exacto yo dije esos tigres son demasiado aquí no estos tigres no cantan una lanchera para pegarse todo dije yo ahí quedó está todo bobecho como a los nueve meses el loco me dice a mí por el que yo me salí me dice la música ya no es para mí como así compadre y estos tigres están casi pegados yo me salí por ti ¿cómo llama eso? no no me lo voy a reservar mira a ti fulanito tú dónde está mi cámara tú tú eres un desgraciado desgraciadísimo y tú lo vas a ver porque él seguro te lo va a mandar un desgraciado tú sabes de una cuando ese tigre me ha dicho eso que la música ya no para mí yo nada más diablo y ahora para yo volver para atrás a pedir cacao a pedir cacao loco el loco se sale ahí se pegan los tigres hay mimito loco cuando el tigre me dejó así en el aire se pegan aquellos ya la maca ya tú no puedes ir para allá ahora ya ¿a dónde voy yo? a mí me van a abrir puertas yo no me fui de que yo sí de que tú eres bacano oye ahí bacanería se pegan los locos te bacanean ok ya yo estoy en cuero ya yo estoy sin ropa una mano adelante y la otra atrás los locos daban el pegado te puedes cuidar daban el pegado no mentira no fue te puedes cuidar que se pegó primero pero fue make it higher fue como un rock ellos tenían que sale el fote el todito menos yo ya la maldita saga everybody menos yo salí en el tema entonces los tigres se fueron pegando eh cirujano eh murió desafortunadamente tú sabes eh el fote se salió luego de la muerte de cirujano a Deca la melodía lo jalaron de que lo van a tú sabes de que te vamos a pegar que tú vas a ser el próximo Prince Roy también cometió el error mío murió decaí eh después de eso ya se fue yo no escuché más de ese tigre no no a él lo bregaron a él lo bregaron pero yo no recuerdo bien cómo fue en verdad pero a él lo bregaron él no quería salir yo creo que él no se quería salir o no sé qué fue pero le ofrecían una vaina y él se salió y pasó lo que pasó y nada después de eso los tigres quedan en cinco se pegan rompían con te puedes cuidar el lápiz dijo lo que dijo nunca se supo a ciencia cierta nunca se supo si el denominado batallón fue Tiven que lo dijo o si fue el lápiz porque en el momento que pasó esa conversación yo no estaba ahí yo no te puedo decir si yo estaba ahí yo estoy seguro pero hasta donde yo tengo entendido el lápiz si dio la idea vamos a llamarle batallón al mixtape el lápiz si dio la idea hasta donde yo tengo entendido porque la gente que estaban ahí todo el mundo dijo fue fulano que dijo pero el que se convirtiera en grupo ya en sí en grupo en grupo yo creo que ni siquiera fue nadie que lo que lo fue como se quedan con el nombre se quedan con el nombre del mixtape se volvió un grupo y Tiven tomó la iniciativa de que ok vamos a hacerlo así que se yo cuánto y ellos se fueron por ahí es una anécdota fuertísima eso está durísimo que tú estabas en el que sea en el montón donde estabas hirviendo antes de hirvir porque tú te fuiste él sirvió con el agua él era el vapor y arrancó por leal no todo por leal no pero eso no es nada porque tu lealtad tu lealtad tu lealtad quizás no te dio eso por ti nada pero estás ahora en una oportunidad en la que tú estás haciendo lo que a ti te gusta hacer como es tu nuevo álbum que se llama Noa no es yo vi la entrevista del Fulson el Fulson el Fulson el Fulson el Fulson el tipo te hizo un trozo de preguntas y tú tienes rato metiendo música ¿cuántos álbumes tú tienes? cinco cinco de esos cinco de esos cinco álbumes te voy a poner en el Hatsi porque son los cinco hijos los cinco hijos tuyos ¿cuál es tu favorito? ¿tiene que ser un solo? uno solo o no Noa es mi favorito ¿no hay? sí Noa Noa el nuevo el nuevo ok no es el más exitoso hasta el momento ok porque yo sé que uno de de los tuyos uno de tu álbum si no me equivoco o una canción llegó a oro sí un álbum el álbum el álbum ya me puse ahí se me fue la vaina Sagitario ahí sabía que era una vaina de esas de Astrology una vaina rarísima sí Sagitario es mi álbum más exitoso hasta el momento pero el que más me gusta no ok ¿qué hace que Noa sea tu favorito entre toditos? porque Noa me mostró con Noa yo logré los colores que yo siempre quise en los otros yo era más enfocado en que yo tengo que escribir el tema y yo tengo que trabajar lo instrumental y yo tengo que mezclar el tema yo tengo que hacer dos no pero mira escucha ese tema para ver si tú lo quieres cantar no 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 me hable del tema de nadie yo escribo mi tema yo tenía ese orgullo de artista en Noa el proceso mío de grabar Noa que Flame lo vivió conmigo eso en el proceso mío de grabar Noa y de toda esa vaina yo tenía tú sabes la familia biológica había aparecido en esos tiempos también murió mi papá también solamente mío no estaba posicionado en el lugar para yo poder sentarme y que escribí temas entonces yo tengo un pana que se llama Pantro de Boston y me dijo loco oye ese tema que se le cuento para que lo cante no me hable de eso le digo yo no me va a andar con eso no yo no canto un tema de nadie no pero oye que no canto un tema de nadie compadre y le duré como tres meses rebotándole un día estoy yo que no encuentro que es lo que voy a hacer no oye el tema y yo oigo el tema y me digo tal vez si yo lo canto canta la vaina le doy y digo eso fue fácil le di mi toque le cambié un par de vainas como se lo quería poner yo a la primera vez se lo enseñé fue la esposa que se yo cuando pasé tu anécdota la esposa mía un par de semanas me había dicho en palabras bonitas y me dijo ninguno de los temas tuyos están quedando el diablo no pero es la real la esposa del policía no no porque ella los temas míos comenzaron a sonar repetitivos pero ten pendiente que en mi mente yo estoy lidiando con un sinnúmero de situaciones y un choque emocional y vaina y estoy pensando con demasiada vaina yo no me estoy dando cuenta que todos los temas míos se están pareciendo los últimos temas que estoy haciendo cuando ella me dice eso cogí cogí una carpeta lo metí no lo borré no te voy a decir te lo borré lo encontriste lo encontrí ahí están encondidos todavía en esto ya lo estaba buscando no lo encontré lo encontró tan bueno que todavía no lo encuentro jurado que no lo encuentro lo estaba buscando nosotros ya pasó una vaina eh pan digo yo coño tú sabes que me voy a lucharse a los tuyos porque yo me sentía que eso estaba como que me hería mi ego de artista y tú sabes como la gente siempre tiene la vaina no porque si a ti te escriben tú no eres artista que se yo cuánto y vaina que se yo quien un día digo ven acá por ese bar entonces yo que soy un ratón alante de todos esos tigres yo dije que yo no poco junta en paz el tema ven te voy a romper no pero tú también tienes que ponerte en mente que tú tú no estás rapeando digo uff no no ah no hay una diferencia la música que yo hago por ejemplo la música comercial por así poner los reggaetones cosas sentimientos y vaina tú puedes hacer una interpretación de una persona o una coescriptura siempre se han hecho eso siempre se han hecho ahora tú no puedes coger que tú te vas a tirar con fulano y fulanito te escribe así no así no hay dos hay dos clases de líneas totalmente diferentes hay dos cosas que hay que respetar cuando son raperos usted no puede tocar que cruza esa línea y que escríbeme la letra no ya eso tú no se puede ya eso son otra cosa ahora tema así real ya que ya que estamos aquí real tú en algún momento eras rapero artista te amas de ríe en mis tiempos en mis tiempos negres de todo una vaina como catúbela rublai en los tiempos de calle es calle hardcore y después hice un cambio en mi vida me metí a la iglesia y me puse mi nombre de verdad Oscar G normal ah pues yo no sabía si yo rapeaba entonces ya de ahí real unidad ya que ustedes están hablando de grupo real unidad se formó como un grupo de rap un pan amigo que se llama E.Basket Erick con el loco es otro rapero también pero nosotros también muy desacatados loco y hasta para grabar era espérate que tengo que tener un lío con fulano y después que el teatro va a cojo para el estudio y cuando él te va a ir para el estudio espérate lo que tengo que hacer una vaina una vuelta y estábano como muy en calle y no se dio la vaina y ahí se mandan para la universidad de la vida y ahí le di forma real unidad con el libro y la vaina that's what's up that's another crazy ass story también tú con que eras un grupo el tigre está rulado en la calle y no tiene nada y tiene que hacer lo tuyo igual que tú hiciste lo tuyo tú dijiste tato me fui con el pan el pan entonces se asusta porque eso es lo que hizo y se asustó porque él vio a todo el mundo rular y él dice que no el tipo se fue y tú dijiste vaya con D. La Ville que yo voy por aquí por este lado y tú hiciste lo tuyo si está bien toda la vainita pero ya estamos a tiempo ya estamos a tiempo ya comenzamos ya estamos a tiempo aquí viene el après explícale el juego primeramente primeramente queremos saber que el récord ahora mismo para el número uno está empate no 10 los tigres ganan no no que dan empate perdían en la última perdían en la última están empate con nueve cartas ok right mal o buena como quieras cuenta la carta pero obviamente tú además tienes tres vidas tres vidas son tres malas que además puedes coger ok lo que hacemos es que vamos en la trivia del 80 trivia del 90 los 2000 y 2010 y después volvemos que puedes quipear no no es quipear no es quipear y si vamos a dar la respuesta adivina adivina te lo hay entonces entre los dos tienen que estar de acuerdo con la misma respuesta oh entre los dos tienen que estar de acuerdo con la misma respuesta ok ready todas las preguntas están en inglés by the way what color did the ghost have to be for pac-man to eat them what color did the ghost have oh my god that's easy to be for pac-man to eat them a blue b teal c red d pink it was blue oh wait wait as a matter of fact que color es teal teal es como un azulito como highlight como así no es yo creo que es como teal que enganche eres el color enganche no yo estoy leyendo la pregunta no no eres el color repite la pregunta la número 2 la respuesta what color did the ghost have to be for pac-man to eat them a blue b teal c red b pink es un bobo yo sé que azul claro pero como yo te voy a decir que teal ok el asunto es que necesito una respuesta entre los dos teal bueno vamos a ver que la respuesta era blue no joda la cogí en ma el micrófono porque te oigo sabes que uno a la loquera tú ves aquí que yo tengo en mi mano esta belleza aquí que tiene una botella linda y una vaina un puñal aquí una vaina no lo trago el loco aquí aplauso por favor aplauso él vino aquí dijo los tigres yo no veo pero yo sé que los tigres son de los minas pero ya voy a dejar un romo oscuro porque la vaina clara aquí como que no corre pero no tú sabes yo no vi la respuesta cuando te dijeron tío yo dije yo dije tío diablo sí yo dije sí es verdad es tío es azul por dentro es azul oscuro y los ojos son tíos ahí fue el gancho hay un bobo hay un bobo hay un bobo no es una es una pregunta esa pregunta deberíamos saltarla porque en verdad no no recuérdate que son dos para real no 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 son dos porque dos tragos claro está bien no te apures que él aprende él aprende a manejar él aprende a manejar él aprende a manejar si yo había sabido que me iban a poner de besaban antes de hecho que le traiga algo más suave ahí están dos ahí están dos oye para los que están vivos dos en uno claro sí para los que están vivos para los que están vivos para la carrera de de Yuriel y el progreso de la real y el progreso de real unidad amén gloria a Dios vamos a tratar de no fallar tú eres muy alto para cargarte Jesús el diablazo no pero miren esto está tan malo esto está tan malo vamos a tú dijiste un comentario ahorita que que me hizo preguntar que eres tú alante de estos de estos tigres no verdad y estaba mencionando los nombres de estos artistas grandes pero tú fuiste nominado para el latin italian music award no verdad antes de llegar a ese momento que te voy a hacer la pregunta right háblame del descubrimiento que hay algo sucediendo y yo no sé lo que está pasando oh mani yo recuerdo yo recuerdo que yo había grabado tres temas en Long Island donde un amigo mío Long Island New York Will Cush este grabamos tres temas yo me llevo esos tres temas uno de los tres temas lo subo a a YouTube en ese momento en ese momento YouTube era de que la pampara lo subo a YouTube y lo comparto por Facebook se lo mando a un conocido que tengo ese conocido se lo envía a un conocido que él tiene esa persona tenía pensaba hacer un label había hecho un label y se comunica conmigo hasta ese momento yo no había trabajado con nadie yo no sabía lo que era trabajar cuando ese tigre me dijo vamos a trabajar que te voy a firmar firmar vamos a esto ese tigre me dijo firmar yo no miré para ningún lado sí él no me ofreció nada sí vámonos no importa yo lo que quiero es pegarme así fue como yo caí en New Jersey porque él vivía aquí en Jersey cuando venimos para acá seguimos trabajando normal estamos enfocados en un tema de los tres estamos enfocados en un tema pero los tres lo tiramos en la plataforma no mentira los tres lo tiramos en YouTube estaban ahí en YouTube ahí cogiendo qué view qué vaina conozco a Mr. Paradise lo conozco a Mr. Paradise Ángel pana pana de nosotros estaba aquí hace dos días desgraciado nosotros somos I'm the same lunch table type of pana with him like high school niggas bueno pues él te puede decir Paradise fue que me presentó Paradise fue que me enseñó a mí lo que es plataforma ok él se sentó conmigo y me dijo mira existe CD Baby Paradise fue el primero aquí en New Jersey el primero fue Paradise a mí nadie me puede decir que no te lo juro por Dios que fue porque Paradise leía mucho y jodía mucho en Facebook pues él me dice mira tiene que subirlo tiene que hacerlo así lo subimos no me estaban haciendo mucho coro los DJ por la línea que yo tenía yo tampoco le estoy haciendo mucho coro a Spotify yo no entiendo yo nada más sé que eso está ahí yo no sé si alguien lo está escuchando eso está ahí entramos un día no en verdad como me di cuenta fue que la gente me comenzó a seguir en Instagram yo en el momento yo tengo 200 seguidores en el momento otro tengo 300 qué sé yo cuántas notificaciones seguí todo el mundo para atrás un jueguito yo tenía Nintendo tú me sigas yo te sigo tú me sigas yo te sigo loco el jueguito fue tan tal y yo me qué vaina llega un punto yo seguía 8000 a mí me seguían 8000 para que tú tengas una idea así de rápido fue la vaina me mira el loco el manager me dice pero eso no es así compadre bueno ya están ahí qué hacemos ya están ahí pero yo no estoy conectando qué es lo que está pasando ni él tampoco nos tira un promotor de para allá que yo no sé cómo fue que ese tigre dio con ese tigre tú eres manager de Yuriel sí ustedes están matando aquí en Italia el tigre es eso cómo así yo nunca he matado tanto el tigre me está hablando di que te gancho eso nos va a pedir cuarto que lo voy a poner a sonar en qué sé yo cuánto el tigre sigue en situación ustedes están pegados aquí parece que él no logró coronar mucho por aquel lado el tigre me tira ustedes están pegados aquí ay que yo no sé qué es lo que el tigre está hablando manito dónde estamos nosotros pegados si nosotros no nada o da la casualidad que después yo entiendo que la persona que me manejaba y ese pana se conocían o se pusieron en más contacto o no sé si él lo ha reconocido pero no recuerdo bien cómo fue y él me dijo no loco ese pana yo lo conozco y él me está montando la pura si él está diciendo que tú estás sonando tú estás sonando para allá o comenzan a mandar unos videos de que el tema sonando de que en playa qué sé yo cuánto y vaina yo estoy viendo lo que está pasando pero yo no lo estoy creyendo porque queda demasiado para mí que en Italia qué sé yo cuánto yo entro un día en Spotify y un día entro en Spotify y tú sabes que Spotify siempre ha contado los oyentes mensuales cuando entras 200.000 oyentes mensuales ¿lo que qué? yo digo yo qué es un fallo ¿lo estás puyando? no, en ese tiempo en ese tiempo no he puyado no he puyado eso no existía de que puya 200.000 no, es que no puede ser seré yo mismo que le he dado yo mismo es que yo no yo no entendía tú mismo cuando viene a ver que cuando tú le das la vaina sale y sale así loco yo duré un día entero mira pero es que eso no puede ser así ¿dónde? ¿cómo diablo? cuando nos habla de nuevo están sonando te lo estoy diciendo que está sonando ya cuando yo vine acá en tiempo que de verdad está sonando era porque estaba charteando en vaina de Spotify de Apple Music estaba charteando mierda estaba charteando todo eso charteando pero damos a la madre con gente de zona Farruko pero yo lo estoy creyendo porque ya yo lo estoy viendo en páginas oficiales ¿qué yo voy a hacer ahora? porque tanto que yo quería decir que pegamos y ahora yo no sé ¿y ahora qué hago? ¿y ahora? tú no querías pegarte ¿estás pegado? el manager tampoco tenía mucha experiencia así pero nosotros no supimos cómo canalizar eso qué maldita palabra yo soy un show duro tú eres duro un show duro un show duro un show duro un show duro fui a la escuela para algo cómo canalizarlo eso no supimos para nada intentamos pero en verdad eso no fue lo que ahora con la experiencia que yo tengo ya yo sé que yo hubiese hecho pero en ese momento no pero se aprende se aprende eso no hace nada ya después de eso como a los dos como a los dos meses nos dicen ustedes van para los premios que premio del día tú me estás hablando a mí premio del culo tú me estás hablando a mí el dueño del cuarto donde yo vivía ahí tocándome qué es lo que es cuándo me va a pagar la renta y yo dije que yo estoy pegado en Italia qué pegado del diantre tú me estás hablando a mí primero que esto cómo llegó a llegar a Italia oye pegado pegado y sin ni uno en el bolsillo sin ni uno debiendo tres meses de renta mi loco ese tigre estaba loco por botarme de ahí loco él estaba que no veía yo porque yo loco más ando loco estate quieto agacho hay cachú con bayonesa por aquí el dinero va a llegar yo estoy pegado yo estoy pegado en Italia el dinero no llegaba mi loco y yo di que matando pues nada el cuento corto loco cuando vinimos a verlo el hombre mío estaba acodiéndose con la de estos tigres tú sabes y desafortunadamente cuando ya vinimos a caer ya era un poco tarde porque ya el tema estaba dejando de sonar los números estaban y la vaina estaba obviamente yo no gané yo no creía que iba a ganar tampoco porque había unos turpenis que tú sabes que esa vuelta esos niveles funcionan de otra manera claro eso no funciona para ponerlo lindo para los que saben te digo lo lindo de la cosa que tú estabas ahí no yo estaba ahí ya yo estaba ahí pero estaba pero estaba presente tú no perdiste nada no yo no perdiste tú no perdiste absolutamente nada tú lo que ganaste ahí en ese momento cuando eso pasó yo salí en todos los noticieros de Santo Domingo pero que las cosas como son hoy en día no la eran en ese momento en el 2016 no eran así era más recogido saliste que bonito saliste pero nadie andaba poniendo la atención así ahora si eso pasa ahora hay un bobo un bobo hay un bobazo un señor bobeito pero tú sabes no y así fue ya después de ahí dejé la diquera me cortan el agua y la luz y tuve que empezar de cero para hacer el cuento corto no de nada todo el mundo empieza de cero cuando me salí me cortan el agua la luz el ato el gato voy para atrás para donde es real real tú tienes tu tu compañía de de distribución ¿verdad? sí ¿qué fue? yo sé que tú tenías la realidad que ibas a un grupo de rap como dijiste ahorita ¿qué te hizo decir oye yo no voy a hacer rap más I'm not rapping no más yo me voy a poner a hacer distribución ¿qué fue lo que te llevó ahí? porque te podía llevar para cualquier otra cosa como hacer doper como hago yo que hago videos fotos te podías llevar para cualquier otra cosa tú sabes cuando yo soy el tipo personal cuando yo hago algo yo como involucrado el mundo entonces cuando yo rapeaba yo había puesto como a 6-7 gente a rapear ellos siguieron en su vaina de su rap y su música entonces yo notaba que había un déficit entre nosotros mismos yo decía pero ves acá los artistas tienen YouTube tienen Spotify tienen aquí tienen esto tienen aquello pero cuando yo estaba en esa universidad yo estaba como tú sabes como desolucionado de la vida y uno mismo se dice uno mismo a veces como coño tú te vas a dejar rendir y la familia siempre le manda fotos y vaina yo tenía una novia en ese tiempo y me mandó una foto del logo que yo tenía no sé cómo ella lo imprimió pero me mandó una foto del logo y en la parte de atrás ella le escribió un ticket esto está hot y yo me quedé mirando eso pero es verdad yo me voy a rendir pero me inventaron una vaina entonces yo me la pasaba leyendo libros de Pablo Escobar toda la historia de esos tigres tú sabes para uno entretenerse ahí como preso y vaina y yo solté todos esos libros en vándalo que comencé a pedirle a mi familia el libro de el negocio de la música comencé a nutrirme ahí cuando yo salga yo voy a poner a los tigres adelante porque yo estoy aquí y ninguno están en la música de tú sabes no suenan en la emisora yo estoy dentro de panas raperos y no puedo escuchar nada de lo de ellos y qué es lo que está pasando tú sabes ellos no estaban a ese nivel claro entonces yo me quedé con esa intriga yo no hay que hacer algo hay que hacer la diferencia y salí comencé a educarme poco a poco ahí tú sabes se comenzó a dar poco a poco la vaina y así es la historia ahora hablando de 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 lo digital y el marketing y yo te educaste un poquito en eso ¿qué sería el consejo más esencial para un artista que quizás no tiene el conocimiento que ustedes dos tienen cuando se viene a lo digital y cuando se viene a lo distribution y al marketing ¿qué sería el consejo número uno que un artista debe tomar en mente cuando quiere soltar un álbum cuando quiere soltar un sengo o cuando quiere poner su canción al punto quizás donde se pone que está en Italia pero en vez de no darse cuenta se dé cuenta de lo que está pasando bueno una de ellas sería tratar de aprender a conocer las plataformas digitales hoy en día las plataformas digitales tienen herramientas para el artista Spotify for Art Apple Music for Art I don't even think they existed at that time que solo dan para los labels la artista no tenía acceso tú entiendes entonces hoy en día aprendete la plataforma donde tú estás soltando tu música y ahí tú vas a poder aprender un montón las plataformas digitales mensuales tienen una sesión donde te educan de cómo tú puedes usarla ella misma que tú tienes que hacer para que tú puedas ser exitoso en su plataforma las plataformas te educan lo que pasa es que no todo el mundo está abierto a querer aprender aplauso por favor por eso la información está ahí está toda ahí lo que hay que leer no podemos perder tiempo de que no que fulano no usted se pase a leer a estudiar tú me entiendes usted se pase a leer a estudiar y tú vas a encontrar el camino de una vez tú vas a encontrar el camino para eso fue que nosotros fuimos a la escuela en verdad en realidad para eso fue que uno fue a la escuela para uno poder aprender bacanería en las plataformas son tan detallitas que ellos te dicen hasta por donde tú le puedas por atrás de la puerta ellos te lo dicen te dicen que tú tienes que hacer para que tú le llegues allá sin tener que tener a nadie ellos te dicen está ahí literalmente está ahí tú lo lees pero esto quiere decir esto pero que se lo conviene a ellos también no hay third person ellos cogen más cuarto de ahí tú me entiendes y no estoy hablando de que robotizar no 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 están diciendo que literalmente ellos te dicen ponlo ahí que vamos a sonar por ejemplo los artistas dicen oh pues yo no conozco a nadie en Spotify como yo puedo conseguir mi música para un editorio playlist como que mi música puede crecer Spotify te dicen en el Spotify 4Rs que si tú subes tu música con tres o cuatro semanas adelantado tú califica a un pitch y el pitch viene siendo donde ellos se le presentan tu música a todos los curadores de playlist pero 80% de posibilidad tú vas a caer en lo que se llama Release Rater el Release Rater se activa basado en la cantidad de seguidores que tú tienes el algoritmo que tú tienes generado de las otras canciones entiende entonces ya Spotify te está diciendo cómo tú puedes poner tu música delante de un editor tú no necesitas ningún ningún coné ni ningún reclabel tú lo pones tú hacer la cosa con tiempo decir la palabra clave en el momento que tú estás haciendo el pitch y ya no es que tú vas a poner oye que lo que es el nuevo de enbo que vas a romper no como dice mucha gente por ahí entonces la plataforma no es complicado el que se la complique a uno mismo tú me entiendes por la es la falta de 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 tú quererte educar no es la falta de educación la falta de de interés de tú quererte educar porque todo el mundo quiere el camino rápido entonces cuando tú conoces a la persona que tiene los resultados que tú estás buscando sin tú saber que tanto tiempo le tomó llegar pero tú estás viendo los resultados tú entiendes que es rápido pero tú no sabes el trayecto que esa persona lleva para estar en esa posición tú sabes que yo me he dado cuenta y recientemente he llegado a esta conclusión que a veces uno y y es que no son un poco off pero te lo voy a traer para atrás uno cobra lo que cobra no tan solo por que yo lo pueda hacer en 15 minutos pero uno cobra por el tiempo que uno tomó para poder hacerlo en 15 tú me entiendes so cuando se viene el distribution hay mucha gente que está cobrando x cantidad es porque ha tomado el tiempo de educarse ponerle atención a las plataformas entonces cuando tú le vienes con algo ellos te lo hacen rápido pero no te lo hacen rápido porque it's easy te lo hacen rápido porque you know what you're doing exactly you know what you're doing and you put such a large amount of time into learning the platform y no es tanto eso que estar educándote consistentemente porque las plataformas cambian también ahora mismo hay una guerra loco por ejemplo creo que caben en el mismo reino hay una guerra hay una competencia de número una competencia de quien sabe más una competencia de yo soy mejor que tú porque yo tengo esto y tú tienes lo otro pero se olvidan de verdad cuál es el trabajo o sea cuál es tu meta principal cuando tú empiezas a cantar que es llegar a la gente tú sabes aquí la gente tenemos gente por lo menos en el área de nosotros que se están olvidando cuál es su posición se están olvidando que yo soy artista y yo canto porque yo quiero que mi música llegue a cierto público ustedes son medios ustedes hacen ustedes hacen contenido para que llegue al público nosotros no hacemos contenido para que ustedes lo escuchen obviamente si lo escuchan amén pero yo hago contenido para que él le escuche sabe que no me conoce y consume música para que la prima de la hermana de él le escuche para que tu hermana me escuche tu hermana la hermana de él para que la persona nos escuche entonces nos hemos salido un poquito de la línea de lo que tiene que ver con crear música y con distribuir la música o con enseñar la música y el talento que tenemos por la simple jodida competencia de que yo soy mejor yo tengo más números yo tengo esto yo tengo lo otro cuando es una guerra estúpida lo que a mí me quilla es esto altita que dicen que son altitas pero por ejemplo no no this is just the reality this shit pisses me off son tigres que no saben lo que son 16 bars no sabes lo que son 16 bars pero tú eres no no pero tú eres artista tú eres un rapero tú me entiendes por lo menos no tiene ninguna no tiene ninguna indicación de que oh creo que es un bridge o que what makes a chorus tú me entiendes que son cositas que yo digo coño si tú eres artista como tú no toma el tiempo para educarte en estas cosas que esto es esto es this is artist's lingo tú me entiendes cuando tú hablas de artista a artista oh no I'm working on the bridge I'm not really sure how I want to go about it tigres te miran a ti que puente quiere cruzarte tigres tú me entiendes tú me entiendes todo para el George Washington el George Washington lo estará dibujando lo estará dibujando entonces esas son cosas que a mí me que a mí me molestan porque no es no es que quizás tú no tengas el talento pero es que tienes la falta de educación en lo que tú quieres hacer oye tiene que ver con la educación con la educación en la disciplina también ¿me entiendes? hay una disciplina que tú tienes que tener ningún hambre que viene contigo por default que tú tienes que tenerlo para tú tocar puertas para tú ir allí mira ese tigre y yo somos más unidos que el diantre y la gente no se da cuenta a través de las redes ese pan y yo yo hablo más con él por teléfono que con la esposa mía yo creo a veces y no es mentira y él y yo no hemos tirado a sitio hace tiempo por nada con la esperanza de topar con una gente que no dé que no dé hemos coronado por esa misma existencia pero han pasado ocasiones que hemos ido y no hemos sentado ahí ¿no pueden atender? no vamos a esperar hemos ido a lugares donde salen gente de la plataforma que nosotros queremos hablar y te pasan por el lado y tú fulano y ellos por un lado en ese momento cuando estamos sentados cuando estamos sentados él y yo pensando cómo que cómo que lo vamos a hacer cómo que lo vamos a ingeniar nosotros no estamos pensando de que vamos a pagarle fulano por una playlist y que yo me voy a pegar nosotros estamos pensando de cómo rayos nosotros vamos a hacer para estar donde queremos cómo está aquí adentro entonces esas son diligencias que las personas no las saben y no le dan el valor a uno de lo que tú vas logrando al compás con eso no te dan uno no lo anda buscando pero a veces tú te topas por ejemplo yo me topo con comentarios en redes sociales que le faltan el respeto a él cuando ese tigre es más joseador que yo lo meto la mitad de qué sé yo del del media de aquí yo lo meto en una licuadora y yo no voy a sacar a uno como él ese tigre se ha sentado conmigo vamos a sentarnos allí en Spotify así chinito dígame que lo que nada ok venga el otro tú habla español no ok no nada me entiende ya hemos estado ahí entonces ese joseo y a facebook vamos a ver cómo se hace esto esas inversiones vamos a ver cómo podemos colaborar con fulano qué hacemos con quién hay que hablar hay que hablar con un abogado vamos a buscar el abogado para que sea el diantro nosotros cómo es que se llama esa vaina esa área de Wall Street Wall Street Wall Street o sea lo que coge para allá sin tiempo definido para que va 30 a la hora no no te apures para que los chinos te ignoren si normalito y si tú supieras atrás de qué era que estábamos estábamos de Spotify pero nosotros estábamos atrás de algo que la gente aquí no sabe no entiende que es lo que es ahora mismo mucha gente está entrando a Spotify está viendo de que radio de que tengo una radio la gente ni sabe para qué es los altistas no saben ni para qué diablo es en ese momento nosotros estábamos buscando la manera de cómo tener eso primero que todo el mundo gracias a Dios sí lo tuvimos primero que todo el mundo pero nosotros estábamos allá y había un grupo personal que no es más nadie estaba allá es lo que te estaba diciendo de lo que yo de lo por lo menos lo que yo hago obviamente lo mío es más local yo no estoy 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 yo no soy artista verdad yo lo que hago es media y hago fotos y vaina pero si yo no hubiera ido al al show que hizo real con Doper verdad yo no había conocido Piles Tigre que conoce ese día y en ese mismo día yo le digo a mi hermano usted necesita estamos ready usted necesita entrevistas caiga aquí nosotros no cobramos entrevistas nosotros no cobramos que si yo qué nosotros hacemos vaina para que tú creas si nosotros podemos hacerte crecer con el ching de followers que nosotros tenemos cuánto estamos 7k 7.6 con los 7k que nosotros tenemos tú le pedí un dólar a cada uno son 7 mil tú me entiendes si nosotros podemos hacerte crecer de ese momento ya por lo menos de mi parte yo me siento satisfecho yo digo mierda yo de a fulano lo único que yo lo que me lo que me quilla a mí que me hagan un fao y no puede decir que tú me debes algo pero tú no me debes nada lo único que tú me debes a mí es tu respeto igual como que yo te lo doy a ti como cuando te conocía cuando yo conocía a Real yo dije braff y él me dijo claro que con el nuevo movimiento y yo le dije por esto que nosotros pensamos así paf 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 y él me dijo tienes razón es que no lo hay ya se va en una espérate ya se va en una yo estaba respondiendo a ti no a ti no tú sabes que se arma un lío no no pero yo entiendo su punto de vista porque él dice eso yo entiendo porque él dice que no va a cambiar su punto de vista no sinceramente no creo que va a cambiar yo se tiene que pegar no tanto que no se tiene que pegar a alguien yo creo que hay ciertos componentes que son necesarios para que exista un movimiento caben en una mano caben en una mano ese elemento no 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 las posiciones sí las posiciones sí tres tígeres que son pioneros uno que está pegado y uno que se respeta en Jersey no hay en Jersey el movimiento entero no se puede poner de acuerdo con esos cinco no un tígeres que se respete y tres que sean pioneros un tígeres que tú le digas a un artista y fulanito no ese tipo de duro capitán no porque lo que pasa es que el género de New Jersey está nuevo es que está muy maduro todavía está muy maduro eso es muy egocéntrico ¿verdad? todo el mundo todo el mundo quiere ser el tipo nadie quiere ser el seguidor nadie quiere ser el que nadie viene al seguidor tú no tienes que ser el seguidor tú tienes que saber tu posición oye ¿cómo es que se llama el tíger que le seca el sudor a la rochi? ajá ese chamaquito que se lo estaban comiendo con yuca ¿cómo es? no no es Guardo el portavasos sí pero él tuvo un problema con Maramilla Maramilla pero tú me entiendes entiendo pero que le faltan el respeto muchísimo pero había había un tíger el pan es duro había un tíger que le agarraba la sombrilla a Puff Daddy y todo el mundo con ese tíger y le daba su respeto a ese tíger pero tú le viste reloj a ese pana tú me estás entendiendo pero que mira vamos a ponerlo fácil vamos a ponerlo fácil aquí tenemos Miria ¿verdad? nosotros somos Miria tenemos a Distribution y tenemos a Altita ahí hay tres posiciones totalmente diferentes ok lo que hace real él sabe lo que lo hace tú me necesitas para esto aquí que yo entro aquí que yo sé entonces nosotros lo que hacemos es fulanito va a venir para acá vamos a hacer que el tipo brille aquí entonces brilló el tipo comentario comentario fuera de serie si hay que sacudir se lo va a a Derry yo se lo sacudo olvídese del mundo es sobre jugar adiós pero es sobre jugar tu posición tú me estás entendiendo que hay ciertas posiciones que Tigre no la quiere jugar porque oh because I'm a look bad in front of all the people me acordé el pana se llama Michael Pong ese Michael Pong no quería irme sin mencionar su nombre porque en verdad el trabajo de la hay que resaltar lo loco eso se llama humildad que no es tanta humildad que la realidad yo te voy a decir una cosa and this is gonna sound so stupid si no es por él todas las fotos que se tira Rochi se ven disgusting nasty as fuck and I know I take photos in a concert that shit look nasty it looks nasty la presentación la figura la carátula no es la misma si él no existe Rochi para decir una canción él viene rapidísimo pero tú sabes que sucede todo el mundo quiere decir nada como él me va a poner que se haga un sudor un tigre si Rochi se movió la gorra y está medio chueca y le haces tú a catar tú sabes que en varias entrevistas y en varios lugares que yo estoy en los medios hasta en los live yo siempre se la doy a más escobar y a mí me dicen lambón por eso pero que el pana está logrando lo que yo quiero lograr entonces me voy a poner de hate no es imposible pero che y es otra cosa que aquí no se puede alabar a la persona no yo soy un lambonazo tú eres un lambón tú eres un lambón y mira I love the word lambón I love it no nos dimos cuenta no nos dimos cuenta todos nos dimos cuenta todos nos lambones todos nos lambones espérate vamos a ser claros los otros días cuando Fulltion que le hizo el video a J Luminari a mí me atacan te cambian y yo que y yo mi hermano pues yo no soy el videógrafo oficial de J Luminari yo lo que sé que J Luminari es mío y si él me tira wey necesito un video hoy yo voy a bajar ¿por qué? porque yo lo respeto y él me respeta a mí por eso es que él me tira a mí él no me tira ese día para el estudio porque él ya iba con Manuelo para allá y Fulltion Clay estaba ahí ¿para qué me va a tirar a mí si Fulltion Clay ya está ahí? oye hay una cosa que tiene mucho que está influenciando mucho en lo que tiene que ver con el crecimiento del movimiento aquí en Jersey y lo voy a decir porque yo recientemente es que me estoy ligando con eso Real Unidad sabe que yo siempre he apuntado para diferentes aguas diferentes horizontes porque desafortunadamente bueno afortunadamente vamos a decir así no sé cómo llamarle a mí me abrieron la puerta me aceptaron en otros países primero antes que aquí aquí no me aceptaron aquí lo dije ese día entonces aquí hay una falta de madurez volver a mi cambio en la madurez ¿por qué? porque vuelvo y repito cuando yo hago canciones yo las hago con el propósito de que las personas la escuchen la consumen y les gusten te hacen contenido para que la persona lo vea y le guste y se suscriba a su canal él tiene su compañía ¿me entiendes? eso hay que respetarlo también él lo hace para proveer un servicio para que el artista pueda usar es una cadena de cosas entonces si tú eres pro movimiento y tú tienes la oportunidad de hacer algún comentario en contra de un colega sea medio sea artista sea lo que sea no lo haga disminuyéndole su trabajo no lo haga haciéndolo ver mal delante del público porque si yo cojo y lo hago a ustedes de mal en un live mío o en un post mío la tres gente que lo pueden ver le van a quitar la credibilidad a ustedes si yo le quito la credibilidad a ustedes aunque yo diga que no yo soy pro movimiento yo no soy pro movimiento yo le estoy quitando un palito al movimiento cada vez que yo hago un daño cada vez que yo por ejemplo yo no estoy diciendo que no ataquen ustedes me pueden atacar ataca ahora no toque tecla que tú sabes que le va a quitar la credibilidad a la altita o al medio pero tú es constructive ¿cómo se llama? constructive criticism constructive criticism no tiene que ser constructive no porque es constructive no le construye a nadie ni los dueños del circo ellos agarran y te desguabinan ahí mismo pero ellos lo hacen de una forma que tú te mantienes como figura aquí no lo hacen así y es el maldito problema que está pasando yo creo que también eso tiene que ver y once again aquí me van a mirar a mí como el malo es que tú eres el malo desgraciado es que aquí no hay figuras son muy pocas las figuras que existen por aquí pero que eso depende de qué punto de vista tú lo veas porque el problema tú tienes esa imagen tú sabes por qué te voy a decir lo siguiente no 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 hay pasos que hay que hacer para tú llegar a decir yo soy una figura no verdad porque yo ahora mismo agarre hago un dembow y quito toda mi foto y pongo un par de fotos de photo shoot no quiere decir que yo soy una figura no 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 sea de cinco gente o sea de diez mil no es que aquí no lo hay todavía entonces lo que sucede con eso es que hay gente que se quieren manejar como si fueran un daddy yankee exacto se quieren manejar como si fueran un osuna un romeo santo y la realidad del mundo manito es que a ti nadie te conoce todos somos altitos en ascenso que ni tu mamá sabe que tú haces música el diablo no pero es true no 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 i know you're not joking but it's the same thing that he was saying before al final pero que pero que chequea yo no lo estoy insultando es que la realidad no no porque chequea también no a ti 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 no pero no pero chequea yo te voy a poner a ti de ejemplo no mami no sabía no por entonces y cuántas canciones y cuántas canciones tú no tenías afuera yo tengo cuatro mix y casi afuera y mami no sabía tú me está entendiendo y eso es lo que sucede entonces eso es lo que sucede y no es y no es que le quiero quitar el trabajo que han hecho no es eso pero le estoy diciendo es que hermanito tú todavía tienes un camino que caminar antes de llegar allá exacto exacto ahí es donde está el bobo que nadie quiere aceptar que me falta llegar yo 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 gracias a dios yo me he codiado con muchos con muchas personas muchas estrellas gracias a dios tengo colaboraciones legales con un sinnúmero de altita vamos a llegar allá vamos a llegar allá y yo entiendo que a mí me falta mucho por caminar todavía yo entiendo que yo no soy nadie todavía para yo decir que yo dámela tal vez tal vez puede ser que yo no voy a decir el número uno pero tal vez yo esté entre el grupo de los tígeres que tiene más números aquí de jersey de jersey yeah entre los gringos y entre los latinos normalito tranquilito así no entre el grupo yo no estoy diciendo el número uno él está ahí en el grupito yo estoy en el grupo yo no estoy diciendo yo soy el número uno porque ahí está Feri tú sabes ahí está Feri que duro que por cierto fácilmente se suelta un fuetazo con él normalito para que se está en el kit ahí está para ayudarlo entonces tú sabes todavía con eso yo entendiendo eso tú no me vayas a mí de que yo soy el número uno de los latinos porque yo entiendo que me falta todavía yo no soy manito yo no soy nadie yo sigo el que tú que tú que tú que tú manito yo tengo problemas igual que todo el mundo todo el mundo está encharcado ahora mismo aquí durante usted no tenga de que si esta seguridad parado allá afuera y que se yo cuánto y vaina todo es disparate todo el mundo corre igual yo conozco a todos los tígeres verdad y I've told them yo sé que estamos en carta déjame terminar I've told them ustedes tienen que cotizarse un poquito pero no se pasen del cotice because you're not at that level cuando yo digo cotizarte un poquito porque si tú si tú te involucras mucho con la gente que no son artistas nunca te van a ver como un artista te van a ver como un el tíger es que hace bulla ¿me entiendes? so tú tienes que cotizarte un poco ahí tú tienes tu círculo tú jangues con tu círculo tú haces tu vayena normal con tu círculo pero no sale tanto afuera porque cuando la gente te oiga tu música dice mierda ese es Jury Hale ¿quién es el tipo Jury Hale? el tipo un papi chulo pero si tú estás que vas con ella ese tipo el tíger es que hace la bulla pero cuando las mujeres no te están viendo y no te ven todos los días después tú haces una canción que les gustó y dices mierda pero es que lo que es con el tipo ahí el artistaje va subiendo ya cuando tú llegas a un nivel que ya es obligado cotizarte porque tú no puedes salir para afuera ya esos son otros flow ya eso es obligado pero te voy a decir donde le están haciendo daño aquí aquí localmente a esa sensación a esa imagen que tú vas construyendo cuando tú entras o cuando un medio medio entre comillas medio entre comillas y te voy a decir porque digo eso agarra y te fogonea de una manera negativa quitándote credibilidad no es que no lo fogonee no le quite fucking credibilidad al trabajo del otro no importa lo que él esté haciendo fulano compró la verificación no hagas eso dos millones de dreaming falso eso tú no lo haces that's what I was talking about pero que yo yo te voy a decir una cosa me gustaría recordarme quién fue el artista que dijo esto fue un artista o un deportista uno de dos él dice yo no compro prendas de verdad todas las prendas que yo tengo son falsas pero quién va a decir siendo yo quien soy que lo que yo tengo encima es falso exacto tú me estás entendiendo y entonces yo digo lo siguiente si un tigre que está ganando millones millones de dólares puya anda con vainita falsa en el cocote tú crees que yo me voy a mí a matar mi espalda para que poder agarrarme y ponerme para brillar come on oye antes que diga eso te voy a dar un código conozco un tigre que eso es lo que hacía se iba para Macy compraba la pinta no le quitaba los tags tiraba así a los videos volvía para Macy y devolvía todo ya con eso lo vas a ir pero eso está bien claro que sí eso está bien claro que sí la mayoría de veces tú te pones la ropa para los videos tú no te lo pones más nunca y tú no eres rico tú trabajas al final de la noche yo me la pongo que me está mil veces eso dos y medio te van a hacer falta el intercambio eso está bien el que haga eso está bien que no que con eso se le pagan a dos o tres bailarinas tú me entiendes tú estás loco y quién va a saber que esa ropa que olvídese de eso eso hay que hacerlo todo el mundo tiene que hacer su diligencia al que está grabando los tags que no salgan al favor ayúdame ahí hay un trabajo basado a eso el daño de los cuando los medios hablan de los artistas mire un ejemplo o los artistas hablan de los medios viceversa no importa usted sabe que hubiera un par de artistas y un par de medios que comienzan a quemar paramba con la prenda oh yeah 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 tú le puedes lo que tú le dices a paramba y es falso es camu tú le puedes poner la prenda de JC y es camu el JC se la puede quitar y ponérsela y tú no se lo vas a creer porque ya hubo un grupo que condicionó al público exacto y ya paramba está afectado después el vida y yo he visto paramba de ahí con cada dos en especial y digo pero es que lo que dice la gente eso está ahí tú me entiendes pero ya lo condicionan el loco lo que tiene camu si tú eres pro al movimiento tú no puedes deteriorar lo digo por todos los medios y todos si ustedes de verdad son pro y que pro movimiento porque en George hay un movimiento oye la gente son pro a su view 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 porque ejemplo aquí vino uno no diga el nombre aquí vino uno que dijo que si nosotros no hacíamos farándula y vainita que nosotros nunca nos íbamos a pegar oh that's true he did say that shit no 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 el que el que ve en otro canal sabe quién es no pero a ellos yo le voy a decir si es así que yo me voy a pegar no nos pegamos así es por nosotros hacer chisme no nos pegamos por chisme que le vamos a tirar a fulanito no nos pegamos no uff 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 oye pero hay que beber de nuevo porque yo pensé que yo gané ahorita yo estaba todo perdido ganas 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 Which of these racing games was one of the first Playstation 1 releases A Destruction Derby B Gran Turismo B Ridge Racer B B Rally Toto el totazo yo no sé cuál responder porque de eso yo no me acuerdo con solo nombre igualito igualito lo primero que yo tuve fue un 64 y ninguno de esos juegos existían bueno en momentos así que ustedes tienen que dejarse una llamada pero yo tiene un primo que era duro en Playstation dale 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 te la vamos a dar no podemos llamar al tipo como quiere malo como quiere malo bueno digo no podemos llamar yo no voy a pensar yo sé que no sé y no es Gran Turismo porque si fuera Gran Turismo tú no te vas a reír tú ni te vas a forzar porque no tienes que beber bárbaro es un desgraciado él ni se va a forzar porque no tienes que beber A. Destruction Derby B. Gran Turismo D. Ridge Racer D. B. Rally Destruction Derby A. Ridge Racer ninguna de esas espérate tú eres del movimiento y él lo odia a todos no le creas no 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 es su mentira es su mentira vamos a ver como quieras yo me atrevo a coger el chese con el Gran Turismo porque la vaina está picante espérate espérate ¿cómo se llama el otro? Destruction Derby Ajá Grand Turismo Ajá Ridge Racer Ajá B. Rally Manin coge la tres vamos a coger la tres porque estamos perdidos como quieras la tres juntas la tres la C see your final answer no no espérate que tú estás muy decidido quieres que bebamos espérate espérate Marín coja la tres mi loco oye tú vas a beber como quieras si estamos mal exacto vamos a comenzar con la primera vamos a beber como quieras ok se fue con la C se fue con la C como quiera bebemos se fue con la C sí o no yo creo que no la primera ¿cuál es la primera? ¿cuál es la primera? eh eh B. Gran Turismo no Destruction Derby está bien a lo que él diga porque yo no hablo inglés ok ¿so la C? sí ok aplauso no 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 de Avertru eh no tú le vas a poner de verdad pero era así cuando yo comencé loco llévese de mí yo me voy a poner a querer compartir más tú sabes que las conversaciones diarias de nosotros son así compás eso no es así compás llévese de mí que ahí es la vuelta ya era de Abertru hoy grandísimo vamos a hablar sobre sobre de tus colaboraciones ¿cuál ha sido la más grande y el éxito más grande que tú habiste en una de tus colaboraciones en cualquier magnitud? diablo la más grande así es que si yo te la pongo en orden de que es la más grande yo creo que la más grande y la más importante no te voy a decir la que ha cogido más números pero la más grande por el significado y por la puerta que me abrió es la de Franco el Gorilla posición ok es la más grande porque esa antes de Franco aunque yo había tenido pequeños logros vamos a decir pequeños logros porque ya yo me había ganado el disco y me había charteado y todo pero esa fue la que me dio como el sí de los tigres de aquel lado ya 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 o sea ok Franco grabó contigo Franco es una leyenda vamos pues te podemos hacer un corito te podemos hacer tu corito Franco te repotió te podemos hacer tu coro entonces aunque no fue la que más números me dejó esa fue la que me la que te abrió esa te hizo así te craqueó la puerta y los tigres dijeron ah pues mira hay un tigre ahí atrás venga acá fulano la de Franco es la más importante y la más grande respeto a Franco para el reto de mi vida loco para siempre Franco puede discutir conmigo y yo nunca voy a discutir con Franco para atrás no porque sin él hay un sinnúmero de cosas que no llegan loco normalito sin esa participación sin esa colaboración hay muchas cosas que no pasan está heavy eso está heavy esa vaina ahora tú no tuviste una canción con ¿cómo es que se llama el tipo este? no el de los conejos ¿cómo es que se llama? porque él no sabe no ¿cómo es que se llama? el tigre que besa a los hombres con el tigre este el tigre que se pone la falda con ese tú no tú no dijiste que tuviste una vainita con Bad Bunny el futrado con Bad Bunny en el 2015 por ahí antes de que fuera ya lo que él es por ejemplo había un movimiento a nivel de Facebook y SoundCloud obviamente vuelvo y digo yo estaba en todo en esos tiempos había un coro de tigre que Bad Bunny que Luhal que ¿cómo se llama ahora este tigre? que transexual eso él se cambió ahora pero él no era así bueno él siempre fue así pero ahora fue así su mujer el villano antillano también había un coro de tigre por ejemplo que eran todos pro SoundCloud y todos pro Facebook todo el mundo subía su vaina por ahí uno siempre se rozaba no nos conocíamos ni nada pero siempre tiré un tema que lo que apóyamelo lo escuchaba mi vaina tú sabes que cuando ya tú estás así tú que quedas con los tigres que lo que vamos a hacer una vainita tengo esta idea montate me monté dale para allá se quedó ahí y andale para allá dos años después el loco prende en el proceso del prender le digo yo compadre vamos claro que vamos a ver la vaina por Facebook yo ni el número tenía de porque en ese entonces eso no se usaba de que Whatsapp era Mamece y él o Vivien yo creo que había una vaina así y así era que funcionaba la vuelta el loco cuando firma se me mueve heavy durísimo pero no fue tampoco fue de maldad lo que pasa es que la vida se maneja diferente se maneja diferente y yo perdí el contacto que tenía con él porque recuerda yo no tenía el número en ese momento y el loco cerró el Facebook de una vez desde que firmó cerró ya se recogió lo apoyo lo que él hizo está bien nunca voy a decir que no año tras año yo traté de comunicarme para buscar la manera y en una tuvimos una pequeña brecha de poder no comunicar compadre que lo que vamos a hacer con esta vuelta pero te estoy hablando cuando ya él está todavía tú no vives así no hubieras salido pero ya yo sabía que él se iba a pegar porque ya la puerta estaba picante ya lo de los llambias pasados y todo eso darte un breve espera que arranque yo no entendiendo que esos tigres loco le van a dar prioridad a la estrella que son más grandes siempre yo venía yo estaba menos que voy a tener yo yo no tengo nada que aportar exacto ya cuando tú estás con una compañía la compañía dice no te conviene más hacer el tema con fulano no con fulano no con fulano tú que eres amigo mío te vas quedando abajo pero qué pasa no todo el mundo se va convirtiendo en la super estrella que él se va convirtiendo el tema se fue poniendo viejo 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 y yo me fui quedando y el sonido también se va cambiando y el sonido se va cambiando el loco fue despegando 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 no se pudo hacer nada en ese momento que 8 años después se puede hacer por una conexión de un tercero ni siquiera que yo tiré y me respondió no usted me puede hacer el favor si por favor por favor que firme ahí para que por lo menos me dejen subirlo a la plataforma y pasó un milagro y se dio un día ah mira se pudo pan me llegó el documento coño alabado sea para mi mala suerte porque la gente no sabe eso para la mala suerte mía el etreno de esa canción cayó con el etreno de un verano sin ti también anda para el diablo tú sabes de allá para acá lo que pasó absolutamente ese tema no puede estar junto con el álbum ese tema no pertenece al álbum y las voces del loco suenan viejas que yo tengo que hacer yo tengo que echarme para atrás yo no puedo hacer nada yo tengo que esperarme de nuevo a ver cuando quiera Dios cuando quiera Dios cuando quiera Dios y vaina pero al final yo no me llené nunca de odio con el loco tú me entiendes porque al final yo entiendo que es una figura grande pero el tema no es un tema nunca nos juntamos en el estudio nunca porque siempre fue más cosas online nadie nunca de ese coro nadie nunca pensó que él iba a ser el tipo tú nunca sabes quién va a ser el tipo no no te apures yo tampoco me sé que él iba a ser el tipo él también falleció en una de esas como que año fue ese con Jay Willis en Latin Plot oh sí Jay Willis también nosotros nos conocimos en persona y a la semana el loco allá arriba literalmente a la semana el loco estaba pegado después que lo conocimos yo tengo una vaina que el que yo lo conozco no sé por qué y a la semana es un tigre flaquito nosotros tenemos fotos abatido abatido de lechosa pero abatido feo habla bien bajito si él habla bajito así es alto como él mira mira te voy a ayudar Duriel te voy a ayudar mira tú has estado al frente de la puerta como 700 veces date un baño no no porque a mí se me han dado a mí se me han dado mi par de vueltas pero no adicé a un nivel eso es coro yo estoy diciendo coro por la razón que yo estoy diciendo eso es porque tú has estado tan cerca de la puerta y yo creo que hasta tú le has agarrado a la puerta y te voy a ayudar y te voy a decir y te voy a decir lo que denle para abajo a eso lean ahí tú lees más que yo te voy a decir algo tú no tú supiste tú eso que a mí lo que me dice eso es que tu oportunidad viene ahí va a llegar eventualmente porque no todo el mundo la oportunidad es la primera no a ti lo que te están es probando no sé si es un Dios no sé si es un Espíritu Santo no sé no sé quién es pero te está diciendo mira estamos tentándote mira la puerta está ahí no la abra todavía pero está ahí la puerta tú me entiendes esto es fuego 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 la gente dice espérate vamos a darle de maíz en maíz primero yo te voy a dar un ejemplo de eso mismo que tú acabas de decir el chamaquito realengo que tú ves que entra a la casa y tú y tú ¿para dónde están? no yo ando solo ¿cómo que tú andas solo mi niño? sí yo ando solo y la gente se pregunta ¿cómo es capaz que este niño estás en este en este mar el día que conocimos a Jay Wheeler yo conocimos a DJ Nelson a DJ Nelson a Nciceja a Jay Álvarez Manito sentado yo al lado ¿cómo se llama este actor de novela que estaba dándole ah sí también se me olvidó el nombre de este tigre con todo el mundo porque que los tigres no se sabían comportar como estrellas y el tigre se quilló ¿usted es lo que pareció? estaba todo el mundo verde todo el mundo verde tú sabes y uno tigre en conferencia y él y usted actuando así nosotros así el loco sí sale esto en filita Nelson fulano Jay Jay Álvarez yo Flem aquel en Ciceja creo que estaba de aquel lado ¿este fue el latín plug? sí ¿cuál es el latín plug? ¿el de Brooklyn? no, eso fue Manhattan eso fue como que uno o dos años atrás no, fue más fue tres sí, fue más fue en el 2019 2019 ¿crees que vamos a ese lado? yo fui yo he ido a Pal yo he ido a Pal pero el de Manhattan no creo que fue Manhattan pero no, no, no en Bronx no, no no, no estás hablando de estás hablando de no, no no el latín plug con la vaina en el el de Mauricio ¿cierto? el de Mauricio sí 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 yo fui creo que fue el de Brooklyn creo que fue el de Brooklyn pero no recuerdo no recuerdo quién fue ahí no, no si tú hubieras estado en eso te hubieras acordado porque para allá había un pila de artista ese día madre y nosotros estábamos sentados al lado de los es que y que uno las oportunidades le llegan a uno pero hay días hay veces que esa oportunidad no es la tuya esa no es para ti esa oportunidad que te ha pasado por ahí no es para ti y es lo que te estoy diciendo la tuya viene sí este traje tiene que dejarlo pasar tú vas a dejar la pelota que viene este año yo me quedé con los tickets de la NBA y eso es lo que tú dices este año ya no era para ti el año que viene vamos para allá y con el equipo completo no era el año de yo ir solo esa me dolió a mí también te dio a ti fue tu situación pero a mí me estaba doliendo pero que es normal eso no era para ti mira ese dólar es perdido la gente ve pila de vaina y que en las redes fulano esto que se yo cuándo y no saben el sacrificio el trote el dinero el trote atrás de esa cierta cosa que tú llevas es un trote mi hermano mira es muy sencillo vamos a hablar del fotel el fotel se crió con nosotros como quien dice él es del mismo barrio de nosotros el mismo barrio de Puerto Rico arriba en lo mismo a doble alequina yo y el fotel jugamos vistillas juntos y de todo yo y el fotel nosotros comenzamos hasta rapear juntos no juntos di que así al mismo tiempo yo el fotel está rapeando pero nosotros también pero nosotros nos quitamos y él siguió él siguió la oportunidad llegó seguro el lápiz lo vio una vez y dijo menor estate quieto tú vas a llegar y cuando volvió la oportunidad de nuevo pegó y arrancó por ahí pero y tú ese trote que él cogió es que hay un trote todo el mundo coge ese trote todo el mundo coge ese trote necesario el trote el trote es parte del éxito desafortunadamente bueno afortunadamente porque creo que se aprende mucho en el trote yo hice un tema como uno me aprende yo hice un tema con Flo Rida y Tayo Cruz ¿verdad? ese tema duró como cuatro meses el proceso entre papeles legales que el huevo que el mano que el todo él tuvo que meter mano también o sea hubo un trabajo que hubo que hacer detrás del telón para que ese tema pasara que la gente no se imagina el trote y hay algo que aunque tú no lo digas una realidad nadie tiene tema de los latinos yo creo no hay latinos ahora mismo que tiene tema con el tigre ese tigre el tigre es duro el flow right yo traigo eso a la mesa porque con eso te quiero decir no todo lo que uno hace y en todo lo que uno hace uno se vuelve a dedicar el tabó y dice yo hice esto que se yo cuento que se yo quien usted tiene que meter mano y callarse la boca porque cuando tú estás en una posición donde hay más estrellas contigo al lado ellos te la van a dar como quieras por lo que tú estás haciendo por lo que tú estás haciendo por el trabajo deja que tu trabajo hable tú tienes que dejar que el trabajo hable es que al final del día toda la estrella por lo menos lo que cogí en ese vuelvo con la maldita palabra del día del trote ellos van a entender que tú estás tú estás en ese proceso ellos van a decir el muchachito no se ha quitado no se ha quitado yo lo vi en fulanito hace dos años lo veo aquí hace tres años no sé quién yo no sé quién es pero lo he visto par de veces fulanito quién tú eres tal y tal yo y este pana estábamos adelantado el tiempo en cuanto a hacer research ¿no verdad? y cuando llegó la pandemia loco el internet era aburrido para nosotros ya ya nosotros le habían dado demasiado duro el internet pero todo ese tiempo de nosotros habernos conmigo el internet nos favoreció porque en ese tiempo tú el que nosotros queríamos conectar estaba en el internet ya nosotros sabíamos lo que había que hacer conectamos con gente que nosotros decimos estamos en una pandemia loco estamos bendecidos mira fulano firma aquí firma allá firma con fulano contrato millonario dentro de tu casa tengo una computadora y vaina tranquilo hablando de la pandemia este programa este show nosotros lo comenzamos en el 2017 lo comenzó él él lo hacía solo él me dijo voy a llevar tu cámara que voy a grabar grabase eso grabase el midón él hace una vaina que quemábamos un toro de gente ahí fulanito y yo le digo mío vamos a hacer otra vaina fuga armamos un podcast éramos yo él el cuñado mío el hermano el cuñado mío éramos seis tigres en un podcast hablando mierda de cingadera de todo disparate los tigres se quitan entonces nosotros dejamos de hacer la vaina porque los tigres se quitan y no lo vamos a hacer nosotros solo dije ok uff pandemia chequeate pandemia vaca tan no hay trabajo es unemployment estamos aquí esto eran paredes blancas nada más tú ves cómo está todo esto así estos micrófonos están ahí nosotros grabamos con micrófonos arriba de la cámara ese micrófono que está ahí arriba de la cámara y le digo yo a este hoy vamos a hacer reacciones que malditas reacciones yo no voy a hacer reacciones yo siempre he sido frustrado con youtube desde que youtube salió yo siempre me he comido youtube viéndolo yo vivo en youtube yo voy más a youtube que en netflix para ayudarlo mi hermano vamos a hacer reacciones quien me quiere a vivir y reaccionar mi hermano debe ser de mí mío yo veo reacciones yo yo sé que la gente ve reacciones porque la veo yo vamos a hacer reacciones cuando nos metimos reacciones estábamos haciendo reacciones de de música urbana y yo no meternos aquí en kpop pan nos metimos para kpop comenzando los suscriptores a subir y yo siempre que diablo que diablo es kpop el primer contenido que yo vi de ustedes fue eso dije esta mierda de chino esta gente tan loca oye yo salí de ahí corriendo huyendo huyendo pero la gente de kpop se quedan tú me entiendes el punto de llegar porque mira por donde ustedes entran entonces le digo yo a este oye los tigres mentira wey los tigres quien quiere ver a tu muchacho cantar en dos meses 3k en tres meses 5k bueno también también el tiempo mi hermano nosotros nos metimos nosotros nos metimos a hacer reacciones yo venía aquí los sábados y nos metían no sé 20 reacciones de lo que sea es no tanto eso también es no quedarse como que se dice conforme conforme con lo que está porque te voy a ser sincero con los números que nosotros damos en el principio cualquier otra persona se quedaba en forme nosotros hacíamos una creación de ciencia y yo nos llegaba a 4.000 5.000 hubo una que nos llegó en 10 entonces yo dije aquí falta algo porque yo me comencé a ver reacciones de otros tigres pero estos tigres no sirven que reacción hay aquí tigres que tú sabes este la vio ese la vio antes él vio el video antes de comenzar y ahora está hablando como que sabe yo dije hay algo porque el asqueroso tiene 50.000 views y yo tengo 10 ¿qué pasa aquí? yo oye te voy a decir una cosa yo me senté aquí nosotros tenemos otro mueble para aquellos que saben el mueble gris el mueble gris me senté en ese mueble yo me despertaba a las 8 de la mañana y me quitaba de ese mueble a las 10 de la noche me metí un curso de YouTube que mi mamá decía yo tú vas a quedar loco yo juraba mi mamá me decía yo tú vas a quedar loco yo tú no puedes estar metido así yo mami te hice tranquila te hice tranquila le dije yo mami yo por lo menos un peso le saco a YouTube aunque sea un peso le saco yo YouTube pero se lo voy a sacar mire le metí dos semanas que el que me veía decía no a ti te llevo quien te trajo pero descubrí cosas que son esencial a nosotros poder tener el número que tenemos hoy tener los seguidores que tenemos hoy tener los suscriptores que tenemos hoy tú me entiendes y mira te voy a decir una cosa que han frenado al tita aquí que yo le dije a mi hermano ven vamos a sentarnos en la computadora y te voy a explicar porque tú no estás cogiendo lo que estás cogiendo bueno vamos a un tarjeta porque ya estamos en hora y media ya estamos en hora y media mira aquí hemos hablado de todo este es el último trago no no porque tú vas a matar un solo te quedan dos tengo que darme tres tragos obligados yo tenía diez ya dale ok esto es hot esto es fácil esto es fácil getting hot in here oh my god in the 2002 hit A. Eminem B. Busta Rhymes C. 50 Cent D. Negros Party D. Negros Party ¿Cuál es su respuesta? Nelly, Nelly. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? A. Myspace B. Kick C. Bine D. Haytel ¿Cuál es su propia aplicación en el 2016? A. Myspace B. Kick C. Bine D. Haytel C. Bine D. Le dieron piso C. Bine D. El banita ese Que era como Tic Tán C. Bine D. ¿Verdad? C. Bine S. Bine Yo me voy con la Con la número B K. 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 ¿No el lado? K. K. ¿Qué lado? Esa gente hace tiempo Que no se puede Sí, yo tengo mucho ¿C. ¿Se fueron con K. K? Pero espérate Yo quiero ver La expresión tuya Cuando yo digo la número B Tu eres donde mandado Yo creo que Yo tengo mucho nuevo aquí Which famous app shut down in 2016 A. Myspace B. Kick C. Vine D. Heitau 10 Vine fue más para atrás yo creo 9 8 7 Vine 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 is not an app no more Vine is not an app no more Kik is still an app No, Vine is not an app Vine era el flow Tu sabes que antes Instagram no tenía video Que de Instagram nada me era foto Vine La gente subía Vines chistes por ahí Exacto Ahí se pegaban todos los tigres de los influencers Por ahí que comenzaban Medio de medio Yo estoy borracho ya Oye Real deja tu vaina que tu estas viendo por el Exacto Ya 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 Ahí El fue que dijo Vine Coge ahí y vainéate ahí Van Van Donde te apures que además te toca uno más Uno más Uno más No son tres preguntas Si No Tres vidas Tres vidas Tres vidas Tres vidas Ah Pues si yo pierdo tres veces algo de eso No Vamos a hacerlo No pero que como quieras va a perder Van cuatro El récord es nueve Si ustedes quieren mantener el récord A mí Yo soy un hombre que a mí me gusta competir El diablo GNR Was the shorthand For what band Guns Not Roses Grand National Raps Guns and Roses Guns and Roses Gans North Rally Hay un seteo aquí Yo no hubiera sido en ese año Loco Ninguno Ninguno Yo creo Es que no Porque te ponen una opción Tú no necesitabas ir Aquí hay un solo que suena Hay un solo que suena Un solo que nosotros reconocemos Que Guns and Roses Esos son los únicos que yo conozco Tira ese nombre Entonces Porque debe de como quiera Si no fue A beber Me tiró en el Ya Al otro Dale al otro Paso y eso rápido Guns and Roses Guns and Roses Guns and Roses Van cinco Bainita Americano Si tú no te creas Aquí no vas a ver Las repuertas A. Nick Cannon B. Amanda Bynes I think Bynes 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 C. Kennan Thompson D. Kel Mitchell Es el único nombre Que yo reconozco En Nick Cannon Yo no conozco Y no sé si lo dije Está bien el nombre ¿Tú reconozco En Nick Cannon? No Yo quiero beberlo Tú tratas de pegar ¿Tú no nos puedes ayudar? No, no, no Ustedes deben tener Cuando lo tiran Y llevan Dicen que Todo va a hacer Ustedes deben tener Una vaina Una pita Mentira Muere Muérase Tranquilo Como quieras Vamos a hacer una vaina Yo le voy a la Siri Tú vas a leer la pregunta Está bien Dale Que yo creo que ni Siri Tú vas a ver la respuesta Para esta No Ya él dijo Ya no es Nick Cannon Repite los nombres A ver si yo me Hey Nick Cannon Amanda Bynes Kennan Thompson Kel Mitchell Entre más difícil puede ser Que Kel Mitchell Suena como una vaina difícil Dale a la C El que no se puede pronunciar es Kennan Thompson Yo no sé Nick Cannon Nick Cannon Nick Cannon O con Kennan Thompson Adivine Ese tigre loco era rapero Y después Pero el juego Amaraya Y cuántos años tiene Porque esos son para los 90 No no está No no estaba en ese core Ese tigre como de la edad de nosotros Loco No Es Frederick Frederick Rushmore Donde se te va a hacer Que letra Que letra Viste con Nick Cannon Ese tigre tiene 40 años Ni quiénes Mi loco Que letra Que letra Wey 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 Se me calla Se me calla Se me calla Se me calla Que letra Oye pon la C Que suena más gringo La C Es más lo que diga el loco Lo que diga el loco Tiene que ser La C Una vaina así Oof Oof This is a good one This is a good one This is a good one No no But this is a good one though What was the must have Flip phone Of the 2000s Oh dale A Lazer Ey si tú no ganas esta bro B Sidekick C Juke D Razer Espérate de qué año De qué año De los 2000 De los 2000 El Razer man Oye una pregunta ¿Y cuántos puntos tenemos ya? El Razer Bumble 6 ¿No vimos el récord? No Esta es la 7 Esta es la 7 El récord 9 Pero ese Razer Porque en ese El B3 Con el motor O la B3 Que sabría Si no Flip phone ¿Qué decís? Eh Flip phone Razer 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 financial Correcto Hey Real Te estás salvando Yo me he hecho el B3 Yo me he hecho el B3 Un huevado Okay What popular El Diablo What popular toy Was invented In 2013 A The hoverboard B Nintendo Switch C C C Hatch Hatch Hatchinimals Hatchinimals D Fidget Spinners Los últimos dos Yo no sé Que esa vaina El Fidget Spinner Es la vaina Que tú te ponías Lo deo Y tú le dabas vueltas Y dabas Bueno Eso fue los otros días 2013 El vaina El vaina Fue como en el 2016 Porque esa vaina A mí me acuerdo Digo Yo no sé Si se volvió popular En el 2016 Salió en el 2003 El hoverboard Yo me voy con ese Yo creo yo lo estaba usando En ese tiempo ¿En el 2003? Es el de una rueda No Es el de dos ruedas El de rueda Que tú te montes Encima Que la gente Se estaban cayendo Y se estaban rompiendo la espalda Es que eso fue como en el 2016 Que son dos pedales ¿En qué año tú dices fue eso? 2013 La niña mía tiene 7 Y tenía un año Cuando yo compré esa banda ¿Cuánto daño? 7 No, no ¿En qué año ya nació? Es 2013 Sí Con 7 Con 7 de 2013 O sea, tiene que ser Tiene que ser ese Yo creo Pero que eso se volvió Full popular No, mi granación es el 2015 ¿Qué popular toy Toy was invented In 2013? A The hoverboard B Nintendo Switch C Hashnables D Bidget Spinners El switch fue en el tobillo El switch fue en el tobillo El switch no fue para allá atrás otra ¿No? ¿Cuál es el número 4? A ver 9 8 El hoverboard 7 6 5 4 No, no La primera 3 El hoverboard Yo creo que era el número 4 El hoverboard Ey, ey El tipo Esta es Esta es El tipo de No, eso es para empatar Ya están en empate Porque si la cogen mal Si la cogen mal Empatan Si la cogen buena Ganar Si la cogen buena Ganar Están arriba Están arriba Porque tienen que coger otra carta De los chicos Deberían poner un bol ahí De los ganadores Y bailar Para que pongan mi nombre en algo Ey, deberíamos hacer eso Deberíamos hacer eso Pero como son las cosas del mundo Tú sabes que esta pregunta Es más dura que el diablo Como que lo hacen a propósito De propósito Dale 1985 1985 Óyeme Óyeme Había votado 500 hermanos Tú Ya tú sabes Ese tipo Mi papá se estaba yendo en yo No, pero aquí se Adivina Porque eso es lo que te queda 1985 Live Aid concert Raised 127 Million Dollars For what cause Bad Bunny Bad Bunny A AIDS Benefit B Feminine Relief In Africa C Mexico Earthquake D USA For Africa No, pero eso fue en los 80 No, no, no Mira, mira No, no, no Oye que pasa En los 80 fue cuando se desarrolló La vaina del CID Y la vuelta Y la vaina Eso estaba pegado En esos tiempos ¿Qué vaina para las mujeres? No, no Vaina para el CID Para los AIDS Y la vaina así Es probable que sea la Por eso Porque en esos tiempos Era popular eso Eso era lo que estaba pegado Y había mucho Un rayero de CID De gente ¿Cómo tú sabes? Pero tú nació en los 80 No, pero que en esos Trabajas con Pai Pero yo leo ¿Qué pasa? No, no Yo no estoy poniendo Su habilidad En cuestionario Sí, porque mira En los 80 La vaina de la mujer No era tan así Según yo tengo entendido Pero las cuestiones De los AIDS Sí era algo muy Muy hablado En ese entonces Lo de África Yo no sé Y lo de otros Yo no sé El racismo Era popular en ese tiempo Sí, pero no había ganado Así Deja que lo lea de nuevo Porque tú no entiendes La palabra No es AIDS Es AIDS Como AIDS Ok, pero Yo vale la pregunta de nuevo Que te estoy ayudando AIDS No AIDS Ah Yo pensé que era AIDS Como de la vaina Déjamelo una vez más 1985's Live Aid Aid Es el nombre del concierto Live Aid Concert Raised 127 million dollars For what cause So entonces La primera es La número A Que dice AIDS Benefit La B Feminine Relief In Africa C Mexico Earthquake D USA For Africa La primera tiene el nombre Hasta el título Sí, no, esa no Esa no No, porque ya no se van Clava así Descaradamente No pueden Descaradamente Así Beneficio La real unidad Pagan esa taquilla Así no es Yo creo Hay una que dice Que es del hambre La vaina Ten Yo diría que es racismo Para la mujer Y vaina No, no, la vaina Del hambre Lo del hambre Yo no sé qué número es Lo del hambre No hay nada Es six La vaina del color De piel No, no, no La vaina de África La vaina de África La cuatro La vaina de África Ahí B B Feminine Relief en África Y después D USA for Africa Feminine Feminine Yo creo Feminismo Eso siempre ha sentido Feminismo El D La 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 D No importa No importa Me salvo demasiado Me salvo demasiado Yo dije Si yo la vaina el SIDA Corromé aquí Yo te voy a ser sincero Si yo hubiera ido a esa pregunta Yo me digo Tiene que ser una de las dos África Una de las dos África Porque cada vez que te ponen eso En un examen Que te ponen dos Como que se parecen Es una de las dos Una de las dos No sé cuál Pero es una de las dos Me ayudó Yo algo me decía Como el feminismo Y la vaina Por ahí Siempre ha sido Perdí mucho tiempo Yo pensando en el vaina En el OX Chócala 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 Está dura Está dura Me gusta Bueno mi gente Espérate Espérate No me tengo miedo Mira antes de que tú sigas Lo que pasó aquí En este juego Lo que pasa en realidad Conmigo Mira yo Puedo estar Poniendo un chirrón En una pared Y me viene una idea Yo lo llamo No tengo tiempo Ahora averiguo esto Si él no lo averigua O yo le digo No mire A Y él dice No es B Y nos fuimos por la B Y cuando llegamos Ya loco Era A Vamos a devolvernos Para buscar la A Vamos a devolvernos Tú entiendes No tiene que rencorte Diablo loco La cagada ¿Qué pasa? No, no Vamos a devolvernos Buscar la A Yuriel De tu nuevo álbum No va ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita De todas De todas De todas La que yo Bocame no gusta Esa es la que La que más me gusta a mí Es la que yo No está basado a números Que es la que menos gusta ¿Cuál es esa? Donde tú quieras Ok ¿Cuál es el sencillo? Como te cachas Ok Oye A la mía Ese primo mío Tú sabes que cuando Él me mandó Esa canción Yo le dije Los tigres No van a escuchar Esa vaina Como que Como te cachas Tú me estás Siendo chota No Entonces Me dijo No Pero que la canción Tiene un sentido Controversial La cosa que dice Yo comencé A escuchar la canción Esa es mi canción favorita Mente mano Mente mano Yo le escuché Yo le escuché Es mi favorita del álbum Te voy a pedir algo Así Canta un chingo Como te cachas Un poquito Espérate Que como tan reciente A veces a uno se le va A guau Entonces como tú me dijiste Cuando yo te dije Que era como tú quieras Me quedé con como tú quieras Ah no Porque canta como tú quieras Controversial Como te cachas Te puedo presentir Como hacen los Simpsons Inseparables Como Billy Clinton Estamos de rachi Siempre Versace Controversiales Como te cachas Uno pa'l otro Como Billy Mierda Se me fue la guagua No está bien Está bien ¡Aplauso! ¡Aplauso! Oye, dile donde pueden encontrar Todas las venas tuyas La cámara tuya está ahí Dale cotorra Ustedes pueden encontrar Todo lo mío Donde usted le dé la gana Poniendo mi nombre en Google Donde usted quiera Yuriel de Música A todos los lados Yuriel de Música En Instagram YouTube Spotify Apple Music Donde quiera que tú pongas Yuriel de Música Te va a salir esta cara Real Da lo tuyo Pa' que la gente le llegue Igualmente estamos En todas las redes En todas las plataformas Como Real Unidad Hasta en Spotify Real Unidad Señores y señores Yo soy Crispin Films Yo soy Jorge Alaire Y esto es Salud Sucurro TV ¡Hablamos el martes! ¡Aplausos! Eres todo Ey, ustedes me dan una nota Cuando te hacen ese intro De Pinky Celebro Dímelo Pinky Ustedes deberían hacerse Ustedes dos en caricatura Pero en Pinky Celebro ¡Aplausos! ¡Aplausos!